Y Jesús de Nazaret entró triunfal a Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamaba. Este pasaje de la Biblia es recreado por la Iglesia Católica en Santiago de María. Parroquia San Martín de Porres fue el punto en el que se concentraron decenas de feligreses para partir en procesión por las principales calles, moviendo palmas en representación de júbilo al conocer al Enviado de Dios. Celebramos este día con una devoción porque estamos de la Semana Santa, ahorita estamos en esta alegría con el Señor. La peregrinación anunciaba el inicio de la Semana Santa en la que se vive la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Así como entró Jesucristo en aquel entonces, así entramos nosotros para poder celebrar que Jesucristo es nuestro Señor. En los próximos días, los devotos tendrán la oportunidad de integrarse a otras actividades religiosas en las que podrán reconciliarse con el Ser Supremo a través de la penitencia. Quiere decir que antes de la resurrección está la pasión y que la pasión es el sufrimiento que se vive por hacer el bien. La masiva participación de los cristianos en este acto litúrgico marca un punto sustancial en el fortalecimiento de la fe. Este es su reporte de Televisión Santiago, Gloria Carranza, Telenoticias 21.